La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. ¿Hasta cuándo se derribará la muralla de la indiferencia? Jornada para las familias 2021. Fiesta de San Charbel. Chiles en Nogada elaborados por las religiosas de Puebla. Caritas te invita a su bazar. Vamos con la información. ¿Hasta cuándo se derribará la muralla de la indiferencia? El pasado domingo, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, hizo un fuerte llamado a la feligresía y a la sociedad en general, en el que resaltó el dolor que le causa ver el sufrimiento de tantas familias por la enfermedad y la muerte. Pero qué tristeza que a pesar de tanta enfermedad y muerte, todavía haya un desprecio a la vida, con la violencia, con el aborto. Me duele y entristece la inseguridad y violencia que vivimos y ver también la falta de trabajo para muchos. Me duele que nuestros organismos de caridad de la Iglesia no puedan hacer más por nuestros hermanos que sufren. El organismo principal de caridad en la Iglesia Católica es Caritas. Caritas hace todo lo imposible por atender a los hermanos ancianitos que nos van a dejar a Caritas. También dijo que le duele no poder acompañar a las comunidades en sus fiestas patronales, por cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Esto me queda claro, que como Jesús me toca enseñar a este pueblo que Dios me ha encomendado muchas cosas. Enseñar la verdad sobre Dios y sobre el hombre, la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia, la verdad que une y reconcilia, que trae paz. Pero también me pregunto, ¿hasta cuándo miraremos con compasión a las personas que sufren la pérdida, por ejemplo, de un ser querido? ¿Hasta cuándo aprenderemos a actuar con mayor compasión y no negar esta realidad que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo el sufrimiento de los demás nos conducirá a actuar en favor del más débil? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos, se derribará la muralla de la indiferencia? Con gran empeño, en medio de la situación actual que estamos viviendo, la dimensión familia no ha dejado de trabajar con las familias para seguir fortaleciéndolas en la fe y apoyo a aquellas familias y matrimonios que atraviesan por problemas. Por este motivo se llevó a cabo, con todas las medidas de sanidad indicadas y con un cuerpo limitado, la jornada para las familias 2021, la cual, como cada año, fue dirigida a viudos, divorciados, madres solteras, divorciados en nueva unión, parejas en unión libre, matrimonios con problemas y solteros. La dimensión familia Puebla, que es dirigida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, cuenta con un gran equipo de trabajo, que son psicólogos, médicos y laicos en general, preparados para ayudar a las familias a mantener la unión, a sanar heridas, a perdonarse si es necesario y a redescubrir el amor. Oremos por las familias que están participando y están luchando por encontrar esa luz que ilumine su camino hacia una vida llena de fe. El pasado 18 de julio se celebró la solemnidad de San Charbel Magli, monje maronita, que es venerado también en Puebla, en la parroquia de Nuestra Señora de Líbano, que está a cargo de los padres maronitas. En virtud de esto, la parroquia celebra la Semana de San Charbel, con eucaristías ofrecidas por diferentes intenciones, y concluirá este 24 de julio con la caravana de autos en honor al Santo Libanés, la cual saldrá de la parroquia de Nuestra Señora de Líbano, ubicada en el Boulevard Hermano Cerdán, número 222, Real del Monte, a las 10 de la mañana. Al terminar la caravana, se bendecirá tu automóvil con la reliquia de San Charbel. En algunos monasterios de nuestra arquidiócesis, las religiosas preparan deliciosos platillos para vender, y así también poder sustentar los gastos de manutención de sus conventos y de ellas mismas, sobre todo en caso de enfermedad. Por este motivo, con esta temporada de Chile se enlogada, nuestras religiosas están elaborando este tradicional platillo. Las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima estarán vendiendo los días 31 y 1 de agosto. Esta congregación en especial también tiene a la venta el mole poblano, que tuvo origen en ese monasterio, en el año de 1692. Asimismo, elaboran rompope, galletas y empanadas de piña y de mole. Esta comunidad agradece su valiosa colaboración, ya que en este momento se presentan varias cirugías de las hermanas y tienen necesidades económicas. Por este motivo, solicitan su apoyo comprando sus productos. Puede hacer sus pedidos al número 2222 45 94 96 y recogerlo en el convento que está ubicado en Prolongación de la 24 Sur 10919, Barrio de San Juan, Xilotzingo. También las religiosas crónimas de Puebla estarán realizando este delicioso platillo para vender los días 24, 25 y 31 de julio y todos los sábados y domingos de agosto. Pueden hacer sus pedidos al número 2221 64 97 84 y pasar a recoger sus chiles en el convento ubicado en la Siete Oriente, número 202, Colonia Centro. Caritas los invita a visitar su bazar en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Está ubicado en la 13 Sur, número 1701, Barrio de Santiago, en el que ofrecen, aparte de ropa y zapatos, diferentes productos para el hogar. Con su compra usted colabora en los programas de ayuda que ofrece Caritas, no solo a los ancianitos en el asilo, sino también en el sector médico y alimentario, con lo que apoyan siempre a los que menos tienen. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.